Hola y a ustedes muchas gracias por el gran apoyo hacia estas historias reales con las que siempre podemos sentirnos identificados. Hoy tenemos un triste y dramático caso que viven miles de jóvenes inmigrantes que llegan a Estados Unidos engañadas, buscando su sueño americano para encontrar una terrible realidad de haber caído en una peligrosa trampa. Este es el caso de una chica a quien llamaremos Martina. Ella tendrá que enfrentar una cruel realidad porque su suerte y el destino estaban marcadas por su propia decisión. Aquí comenzamos. ¿Y esta? Ya confirme con el cliente. Nos está esperando en la habitación 408, mira, hasta tuvo la movilidad de dejarnos las llaves en la recepción. ¿Estás lista? Sí. ¿Sabes qué me sé? Yo me sé de churral vano. No, 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 no. No, nada de esa señorita. No podemos dejar que cliente espere. Mejor usas el baño de la suite. A ver, ¿estás muy bien? Martina, para la próxima vez no te maquilles tanto. En estos lugares es mejor no llamar mucho la atención, ¿bueno? Vamos. Es que... Es que... No te pongas nerviosa, niña. La primera vez siempre es lo que te pide y ya vas a terminar acostumbrándote. Ya. Además es menos peligroso trabajar en hoteles que en la calle. ¿Qué pasa? No, no, no. No era contigo, mamá. ¿Cómo decías? Mamá, yo no voy a regresar a ninguna parte. Y tampoco me utilices para contactar a mi papá. Por eso los problemas entre ustedes dos los resuelven ustedes mismos. Cuando te casaste con mi papá, ya sabías que era policía. ¿Sí? ¡Buenas! ¡Llegaron los acompañantes! ¡Buenas! Mercedes, ¿tú estás segura que esta es la habitación? Sí, ¿no viste el número en la puerta? ¿Hay alguien en casa? Ay, ¿sabes qué? Mira, yo mejor voy a buscar el baño, ¿sí? No, 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 pero no te tardes. Hola, preciosa. Yo soy Franco. Pensé que te habías arrepentido. ¿Arrepentirme? No. No, estaba terminando de bañarme. Oye, ¿y qué? ¿No eran dos chicas? Por supuesto que sí, pero tienes que pagar la tarifa. Son 500 dólares por una hora de aventuras. Y si quieres amanecer toda la noche jugando, pues la tarifa es doble. 500 dólares. Méndele, pues. Bueno, primero déjame ver tu licencia de conducir, por favor. ¿Licencia? ¿Qué? ¿Vamos a ir a pasear juntos o qué? Ah, no, pero tengo que asegurarme que no seas policía. Policía yo. ¿Sabes qué? Yo nací en Cuna de Oro. Tengo mi limo abajo con mi chofer. ¿Contenta? Por esta vez voy a confiar en ti. Ángale. ¿Sabes qué? La verdad es una lápima, por favor. ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Suélteme, por favor! ¡Suélteme! ¡Suéltela! ¡Suélteme! 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 ¿Ahora qué quieres? Estaba comprando unos libros pero no los encontré, por eso me demoré, pero ya voy para allá Sí, ya voy en camino, ya voy en camino No, no, no te molestes No, no, no te molestes No contesta, parece que lo apagó Sigue intentando Hasta que no lo logres, no nos vamos a mover de este hotel, ¿ok? No contesta Si le agarras a ella, ¿me sueltas a mí? ¿Sabes qué? Que sí No me intereses para nada, tú eres de acá Estoy detrás de tu amiguita Esa ya Dile Que ya no hay peligro, que ya nos fuimos ¿Qué vas a ir por ella? Martina Martina, ¿dónde te metiste? Llevo media hora buscándote Ay, no sé, Mercedes No tengo ni la menor idea de dónde estoy Es que el dueño del coche salió del hotel Y parece que llegamos a su casa, yo creo Escúchame muy bien Olvídate del departamento La policía me agarró Y te llamaron a decir ¡Me van a deportar! ¡Pasame, como, por favor! Martina, Martina O bra pouquí ¿Es que nada les toquen? ¿Es que está con las panelas? ¿Eso hará su casa? ¿Qué? Gracias por ver el video. No me toques, no me toques. Te juro que yo no hice nada, te lo juro. No, no, tranquila, tranquila, no te voy a hacer daño. Oye, ¿quién eres? ¿Cómo entraste aquí? Me escondí en tu coche ayer. En el hotel. Es que me estaban persiguiendo, pero te juro que no me fue mi intención. Discúlpame. ¿Te estaban persiguiendo? ¿Quién? ¿O qué? Pero... No, no, no. No, no. No, no. No, no.